Estás escuchando Coinonia Radio. Estamos de regreso. Son las 4 de la tarde, 58 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 17 grados. En el nombre del cielo reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo reconstruye mi hogar. En el nombre del cielo ven responde al llamado. En el nombre del cielo ven responde al Señor. Ven con ambas manos levanta el ladrillo. Construye el altar. Con sobre ella un techo. Protege a tu iglesia de todo mal. El tiempo ha llegado y la iglesia se cae. Y faltan tus manos para continuar. Tu sangre y tu esfuerzo te piden. Bienvenidos sean mis hermanos. Estamos en este momento a través de Coinonia Radio, a través de la 800 AM. Mi nombre es Belén Olivas y con mucho gusto, hermanos, estoy aquí con ustedes. Estamos esperando a otros hermanos, pero mientras, mis hermanos, estamos aquí apoyando el Radiotón. Ya que estamos en estos momentos, de alguna manera, no tanto sufriendo porque confiamos en Dios. Esperamos en Dios porque sabemos que, como siempre, Él nos ha ayudado. Por eso queremos, en esta tarde, poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Señor. Sabiendo que siempre toca nuestros corazones. Siempre toca nuestros corazones. Y lo hemos visto, hermanos, palpablemente en hermanos, en cuanto el sacerdote nos dice, ¡Ey, se va a acabar la radio! Inmediatamente, mis hermanos, nos invitan a hacer algo. Por lo tanto, en estos momentos, mis hermanos, estamos acudiendo a ustedes a su generosidad para que nos apoyen en este Radiotón, de tal manera que podamos salvar la radio. Y que no se acabe, hermanos. Que no se acabe porque estamos felices de todo lo que el Señor está haciendo, hermanos. Está haciendo maravillas. Estamos llegando a muchos hogares, a muchas familias, y sobre todo, hermanos, aquellas familias, aquellas familias que más necesitan. Tenemos testimonios de hermanos que han estado a punto del subsidio. Han estado, ahora sí, en un momento depresivo horrible, mis hermanos. Pero como siempre, como siempre, mis hermanos, Dios providente, siempre, siempre está al pendiente de nosotros. Pues bien, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar porque reconocemos que nada podemos. Sin la oración, nada podemos. Por eso, en esta tarde, mis hermanos, más que entrar en temas que ya les han hablado tanto, ¿verdad? De ofrenda, de diezmo. Yo quiero en esta tarde, hermanos, de alguna manera muy especial, orar con ustedes. Y también orar por ustedes, hermanos. Queremos orar por ustedes, por sus necesidades, por sus problemas. Yo quiero, de alguna manera, porque esto lo ha puesto muy fuerte el Señor en mi corazón. Hermanos, siempre que nos ayudan, mis hermanos, estamos muy agradecidos. Pero también yo quiero, hermanos, ofrendar a Dios mis oraciones, mis súplicas, por tus necesidades y por tus problemas. Por esta razón, mis hermanos, nos vamos a preparar para ir entrando en momentos de oración. Pues bien, vamos a orar y a consagrarle al Señor estos momentos que vamos a estar juntos, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir. Lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh, buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Quiero agradecerte, Padre Providente, Padre Misericordioso, que en esta tarde, Señor, seas tú en cada uno de nosotros. Que esta obra maravillosa, Señor, que es tuya, Señor, pueda salir adelante, Señor, como siempre lo has hecho. Y de antemano, Señor, yo te doy las gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que nos han ayudado. Por cada uno de los hermanos que nos van a ayudar, Señor. Porque no somos nosotros, Señor, quien tocamos el corazón. Eres tú, Señor, quien tocas el corazón de tus hijos. Por eso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos las gracias en esta tarde. Pedimos también la intercesión, la intervención de María, nuestra madre. Que ella, junto con sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, dominaciones y virtudes, vengan en nuestra ayuda. Gracias, Señor. Señor, reclamamos también en estos momentos la intercesión, la intervención de Juan Pablo II y todos nuestros santos intercesores. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María, nuestra madre. Pues bien, mis hermanos, estamos, como les decía al principio, aparte de, sé que en alguna vez me habrás escuchado, yo tengo el programa de Ser Mujer que sale a las dos de la mañana. Y parece que nadie lo escucha, pero sí lo escucha. Por lo tanto, mis hermanos, hoy, como te digo, con gozo, con alegría, ¿verdad?, de poder servirle al Señor. En este caso, pues, estoy aquí para eso. Y como te decía, quiero ofrendar a Dios mis oraciones, mis súplicas y todo cuanto realizaré en estos momentos por ti. Quiero darte las gracias, porque hay muchos hermanos que están siempre al pendiente de nosotros. Están siempre, de alguna manera, custodiando Coinonía Radio. Y les agradecemos. Estamos profundamente agradecidos. Porque, como ya dijimos, esta obra es del Señor. Y por esta razón, la ponemos en sus manos, sabiendo que, verdaderamente, estamos convencidos que vamos a salir adelante. Que no es la primera vez, hermanos, nos causa dolor cuando nos dicen, es que ya se va a acabar la radio. Y es algo, de alguna manera, entre tristeza, ¿verdad?, y, ahora sí, el deseo de luchar para que no se acabe la radio, mis hermanos. Pero cuando nos dicen, está agonizando, Coinonía Radio. Entonces, hermanos, claro que los que tenemos fe, los que tenemos confianza, perseveramos en la oración, hermanos. Por esta razón, no vamos a dejar que Coinonía Radio muera. Por eso, hoy, en esta tarde, en el nombre del Señor, quiero invitarte a que nos sigas apoyando con ese granito de arena, con lo que lo has hecho, con lo que tú puedas. Hermanos, porque tenemos testimonios de esas hermanas grandes en la fe, grandes en la confianza en el Señor. Porque, mis hermanos, hemos visto, porque al igual que la viuda que depositó esa moneda, que no tenía más, de igual manera, hemos visto testimonios de hermanas que dicen, es que solamente tengo 50 pesos, pero los voy a dar, porque me nace darlos, me nace ofrendarlos. Y entonces, mis hermanos, la bendición llega, llega a ella, llega a su casa. Hace unos cuantos días, estábamos precisamente en uno de los sectores de la comunidad, y entonces estábamos precisamente hablando de, pues tenemos que hablar de dinero, porque hablamos de misionada, hablamos de salir y todo. Y entonces, una hermana dice, yo doy tanto, no puedo cocinar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero yo doy dinero, dijo la señora. Y entonces, a la siguiente semana, regresa la señora, y entonces seguíamos compartiendo testimonios después de la asamblea. Y entonces, hermanos, dice esta señora, han de creer, que cuando yo salgo de aquí, de la iglesia, lo mismo que yo di, se acercó un hombre a mí, y me dijo, quiero darle esta ofrenda. Dice, era exactamente lo que yo había dado para sus gastos que ustedes tienen. Hermanos, es maravilloso cuando nos encontramos con estas personas de, con esa fe, ese tamaño de fe, mis hermanos. Entonces, les invitamos, hermanos, a que estén muy al pendiente de lo que compartiremos hoy, en esta tarde. Regresamos enseguida. Dice, ¿Dónde estás? En el nombre del cielo. Ven y sígueme. Un programa dirigido por jóvenes. Para jóvenes. Conducido por el Seminario Diosesano de Tijuana Escúchanos los sábados a las 11 de la mañana por Coinonía Radio Que vengo a proclamar a mi Cristo vivo Continuamos hermanos Estamos aquí con ustedes en Coinonía Radio Estamos a través de la 800 AM Y estamos precisamente hermanos Llegando a sus hogares Llegando a sus corazones Les decía pues que en este caso Queremos también nosotros ofrendar Vamos a ofrendar Queremos orar con ustedes Queremos orar por ustedes La intención de estar aquí con ustedes Es por este Radiotón Que estamos luchando por salvar Coinonía Radio Mis hermanos Quiero primeramente leer La Palabra de Dios Y después vamos a entrar En una oración En la cual vamos a ir Orando Va conforme Ahora sí El Espíritu nos dirija Para de esta manera Estar contigo Queremos invitarte A que te dispongas A que te pongas cómodo Si estás en tu casa Y de esta manera Nos acompañes En esta oración También queremos Que nos llames Que nos llames Hermano Hermana Para que tú pongas tus intenciones Pero también quiero presentar A mi hermano Miguel Alonso Que ha venido También En este caso También él participa También él Participa en un programa Y también está aquí Para servirles Entonces Hermano Miguel ¿Cómo estás? Hermana Belén Buenas tardes Muy buenas tardes Pues hermanos A todos Gracias por estar escuchándonos Aquí en Coinonía Radio 800 AM Es un privilegio Es un honor Para mí estar compartiendo Con ustedes Aquí con mi hermana Belén De verdad hermanos Necesitamos que nos apoyen Porque Nos hemos dado cuenta Que a través de estos medios Es como Hay muchas conversiones De verdad que la palabra de Dios Está llegando Está llegando a esos rincones Donde hay necesidad De consuelo Necesidad De una palabra De aliento Entonces Este medio Realmente es Es algo Vital Vital Dentro de la arquitectura De Tijuana Y necesitamos Pues que nos ayuden A solventarla Ahorita escuchaba El eslogan Del arzobispo Lo poquito de muchos Eso va a ser Cumplir la meta Y igual pues Yo sé que nos han estado Comentando mucho Que cuando nosotros Nos desprendemos De lo que De lo que tenemos De lo que nos hace falta No de lo que nos sobra Es cuando Dios Nos retribuye Al ciento por Ciento por Por uno Entonces Este Te invito a que te abandones Y confíes En la providencia De Dios Todopoderoso Y pues Hermana Belén Este Vamos a ver los números Adelante A ver En el Oxxo Oxxo Banamex La cuenta es 4766 8403 22 18 39 92 Y en Bank of America En Estados Unidos Es 32 5013 78 84 47 Para que nos Nos deposites A estas cuentas Hermanos Y también Si tienes Tienes Alguna Duda Puedes llamarnos Aquí a cabina Al 608 36 52 Y con mucho gusto Te atenderán Aquí hay técnicos Este Dispuestos a atender Tu llamada Igual hermanos Si no pudieses Porque se te complica Salir Al banco Al Oxxo O X Por X motivo Igual puedes llamar Aquí a cabina Y con gusto Irán a recoger Tu donativo 100 dólares 200 dólares Lo que el señor Te ponga En tu bolsillo Que puedas Aportar De verdad Que Sería Un privilegio Contar con tu aportación Hermanos También Estamos aquí En nuestra Señora de la Encarnación Aquí la dirección Es Avenida Sierra de Juárez Número 72 88 Colonia Camino Verde Por si tienes También Esa Esa inquietud De venirnos a visitar Pues con mucho gusto Igual aquí puedes Traer tu donativo Si vives por aquí Cerca Puedes venir aquí Y Este Aquí precisamente Dejar tu donativo Para que no haya Mano negra Por ahí Como dice No Aquí el teléfono Entonces es 608-3652 Para que nos llames Nos llames Y Nos ayudes A solventar A llegar a la meta De lo que es La mensualidad De De este Mega proyecto Así es Hermana Belén Bueno pues Gloria al Señor Estamos Como ya les decíamos Estamos Aunque Tal vez Un poco Preocupados Pero Ahora sí que Esta preocupación No nos va A atarantar Para nada Hermanos Sino Al contrario Vamos en este caso A A orar ¿Verdad? A orar Para pedirle Al dueño De la mies ¿Verdad? Pues que En este caso Solvente Estos gastos Porque sabemos Que esta obra Pues es de Dios Es de Dios Y por lo tanto Sabemos que Él La va a sacar Adelante Y decía por ahí Alguien Sí pues a ver Dile a Dios Ándale Pues que resuelva Exactamente Él es Quien En este caso Resuelve Siempre Estos gastos Hermanos Porque no es No es primera vez ¿Verdad? Que estamos En este caso Pidiendo De su ayuda Porque Puesto que Es grande El pago Que tenemos Que hacer Mis hermanos Pues entonces Tenemos que Estar acudiendo A su generosidad Nos dice la palabra De Dios En Lucas 21 Del 1 En adelante Sobre La ofrenda De la viuda Jesús Levantó La mirada Y vio A unos ricos Que depositaban Sus ofrendas En el arca Del tesoro Del templo Vio también A una viuda Muy pobre Que echaba Dos moneditas Entonces dijo En verdad Les digo Que esa viuda Sin recursos Ha echado Más Que todos Ellos Porque todos Esos Han dado De lo que Les sobra Mientras que Ella No teniendo Recursos Ha echado Todo Lo que tenía Para vivir Palabra De Dios Mis hermanos Hemos visto Como ya les decía Les daba el testimonio De esta señora Hemos visto Muchas personas Que Como decimos A veces A veces Quisiéramos Pues Que en este caso Salir adelante Rápido Pero De granito En granito Hay hermanas Que dicen No tengo Más Que 50 Pesos Pues no importa No importa Lo que puedas Si son 20 Si son 10 Lo que puedas Hermanos Hasta niños Han venido Con su alcancía Ay Pensé que Donaban los niños Si Su domingo Su domingo Están donando Los niños Su domingo A veces Han venido Aquí a cabina Y traen Su alcancía Pues Dios Se vale De todos ¿Verdad? Por lo tanto Mis hermanos Como ya les decíamos Vamos También nosotros A donar ¿Verdad? A donar Nuestra oración Por ustedes Por eso Queremos Queremos pedirte Que tú Llames Y pongas En este caso A nuestro conocimiento Tus necesidades Tus problemas Tus enfermedades Y vamos A orar En estos momentos Vamos a pedirle A nuestro hermano Miguel Que en este caso Nos regale un canto Para Ahora sí Empezar A entrar En ese ambiente De oración Adelante hermano Bueno Como estamos en cuaresma Vamos a cantar Un cantito De Reconociendo Que Todo lo Todo lo Encontramos En Dios Todo lo Encontramos En Él Como esa sierva Que busca Corrientes De agua viva Así nuestra alma También debe Anhelar Al Señor Amén Como busca La sierva Corrientes De agua Viva Así Mi alma Te anhela Hoy Señor Mi alma Tiene hambre Mi alma Tiene sed Necesito De ti Atiéndeme Tú eres Mi pan Tú eres Mi todo Señor El aire Al respirar La fuerza En mi interior Tú eres Mi pan Tú eres Mi todo Señor La mano Que me Mueve La gracia Que me Hace Hablar Oh 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 Como busca La sierva Corrientes De agua Viva Así Mi alma Te anhela Hoy Señor Oh Mi alma Mi alma Tiene hambre Mi alma Tiene sed Necesito De ti Atiéndeme Tú eres Mi pan Tú eres Mi todo Señor El aire Al respirar La fuerza La fuerza En mi interior Tú eres Mi pan Tú eres Mi todo Señor La mano Que me Mueve La gracia Que me hace Hablar Tú eres Mi pan Tú eres Mi todo Señor El aire El aire Al respirar La fuerza En mi interior Tú eres Mi pan Díselo Tú eres Mi todo Señor La mano Que me Mueve La gracia Que me Me hace Hablar Tú eres Mi pan Tú eres Mi todo Señor El aire Al respirar La fuerza En mi interior Tú eres Mi pan Tú eres Mi todo Señor La mano Que me Mueve La gracia Que me Hace Hablar Pues en este ambiente de oración hermanos Regresamos Enseguida Se cae y faltan tus manos para continuar Tu sangre y tu esfuerzo te pide tu madre Y yo angustiado pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sostenimiento Comunícate al 608-2652 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Según distribuidor del folleto La palabra eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos Hasta tu domicilio Gran viaje a Roma y Tierra Santa Ven con nosotros Te invitamos Del 27 de marzo Al 6 de abril 2016 Conoce Galilea Nazaret Cafarnaúm Mar de Galilea Y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán Jericó Mar Muerto Jerusalén Belén El Santo Sepulcro Estaremos visitando la tierra natal del San Francisco de Asís Si en Roma estaremos en audiencia general con el Santo Padre el Papa Francisco Y con la seguridad de que Dios nos conducirá El Padre Papías guiará este gran viaje Para mayores informes comunícate a los teléfonos 664-188-9606 O también 664-375-0980 Del 27 de marzo al 6 de abril 2016 Anótate ahora es tiempo Gran viaje a Roma y Tierra Santa Vive una experiencia espiritual inolvidable Que cambiará tu vida y tu corazón Sé un amigo coinonía desde casa Necesitamos de tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial en casa Puede ser cerca de tu altar Para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización A través de los medios de comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622-8962 Nosotros nos encargamos del resto Sea un amigo coinonía desde casa Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Club Campestre Jacume Club Campestre Jacume Te ofrece lotes de mil metros cuadrados Al noreste del municipio de Tecate Excelente ubicación Cerca de El Hongo Terrenos planos Una oportunidad única Colindan con Estados Unidos Acceso pavimentado A 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali Cómodos planes de pago En Pago al Contado Recibe una bonificación ¿Te interesa? Te llevamos a verlos Anímate Para la familia Un estupendo lugar de descanso Menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio Informes al teléfono 664-155-8918 Con Juan Melendres Club Campestre Jacume Club Campestre Jacume Gracias por ver el video. En el nombre del cielo reconstruye mi iglesia, en el nombre del cielo reconstruye mi hogar, en el nombre del cielo ven responde al llamado, en el nombre del cielo, ven responde al señor, ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el ladrillo. Continuamos mis hermanos, estamos en este momento mis hermanos en este radiotón, porque estamos en este caso un poco preocupados, porque nos dicen, ya no va a haber radio. ¿Cómo que ya no va a haber radio? Hermanos, estamos acudiendo a su generosidad para que nos ayuden con ese granito de arena. Sabemos que hay muchos hermanos. Yo quiero agradecer a aquellos hermanos que yo sé que nos han ayudado, por ejemplo, a los amigos coinonía. Quiero agradecer profundamente a doña Tere González, que siempre nos apoya, a la señora María Luisa Cancino, y a la señora Baudelia, que siempre, cada mes, como amigas coinonía, nos están apoyando. Pues también hoy en esta tarde queremos tocar en el nombre de Jesús la puerta de tu corazón y pedirte tu ayuda. Pero ya te decíamos, ¿verdad?, que en este caso queremos ofrendar. Entonces, en estos momentos queremos poner en manos del Señor tus necesidades, porque no solamente es pedir, sino también es dar. Entonces, nosotros también queremos ofrendar, pero hoy queremos ofrendar directamente por tus necesidades, por tus problemas, por tus enfermedades, sea cual sea el problema, queremos orar. Por eso te invitamos a que nos llames, a que nos llames. Mi hermano Miguel, nuevamente les da los números de teléfono, los números de cuenta, para que se comuniquen con nosotros. Bueno, el teléfono de aquí de cabina es 608-3652. Para que nos llames aquí a cabina, 608-3652. Y la cuenta en el banco Banamex, Oxxo, es 4766-8403-2218-3992. Vuelvo a repetir, es 4766-8403-2218-3992. Y también la cuenta en Bank of America es 325013-788447. Repito nuevamente, la clave, la cuenta de Bank of America es 325013-788447. Para que ahí deposites. Y nuevamente, si tienes alguna duda, te doy el teléfono de aquí de cabina, 608-3652, para que nos marques. Y con gusto aquí te atenderemos. Gracias. Pues bien, hermanos, vamos a entrar ya en esta oración de la que les estoy hablando. Vamos a hacer esta oración. Primeramente dice, oración de perdón para disponerse a obtener la bendición de Dios. Por eso vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel que nos ayude a través del canto, ¿verdad? A pedirle perdón a Dios. Y ya después, pues, haremos esta oración. Es muy importante para recibir las gracias, las bendiciones de Dios que necesitamos, mis hermanos. Que sabemos que muchas de las bendiciones, como dice el padre Darío Betancourt, muchas de las bendiciones que recibimos es porque ofrendamos. Ofrendamos oración, ofrendamos ayunos, ofrendamos todo lo que podemos como ramillete espiritual, pero también ofrendamos y estamos llamados también a hacer la caridad. Por esto, de esta manera, recibimos bendición. Adelante, hermano Miguel. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Señor, más hoy en tu misericordia, quiero descansar, pues sé que tú me puedes limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Perdón, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Dice la palabra de Dios, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. El ser perdonado y el perdonar dispone para recibir las sanaciones que el Señor quiere realizar en cada uno y a través de cada uno. Por eso, después de cada petición, vamos a responder, Señor, respóndeme. Señor, úngeme con tu santo espíritu. Señor, respóndeme. Inunda mi ser con tu presencia amorosa. Señor, respóndeme. Inflama mi corazón en el fuego de tu amor. Señor, respóndeme. Atiende, por favor, la llamada que te hago desde lo más hondo de mi alma. Señor, respóndeme. Después, vamos a seguir en este momento pidiéndole también al Señor que nos perdone, pero quiero invitarte a que lo hagas con fe, que lo hagas con confianza, hermano, hermana. Señor, perdóname por todas mis ofensas. Señor, perdóname. Purifícame y cúrame de todos mis resentimientos. Señor, perdóname. Libérame de las consecuencias de los errores que pude haber cometido en mi ignorancia. Señor, perdóname. Perdóname por todas las veces que te he despreciado, sobre todo tus gracias. Señor, perdóname. Por las veces que he pecado y no me he arrepentido. Señor, perdóname. Dígnate en llenarme de regalo de tu perdón. Señor, perdóname. Dame la gracia de que en este momento pueda perdonar a toda la gente que me ha ofendido y que pueda enviarles mi amor a ellos. Señor, perdóname. Haz que ellos también me perdonen a mí. Señor, perdóname. Ahora, después de cada petición, decimos, libérame, Señor. Libérame de la violencia y del ser injusto que hay en mí. Libérame, Señor. Libérame del egoísmo que hay en mí. Libérame, Señor. Libérame de la incomprensión y de la manipulación. Libérame, Señor. Libérame del pesimismo y de la incredulidad. Libérame, Señor. Libérame del inmovilismo y de la intolerancia. Libérame, Señor. Libérame de la desesperanza y del cansancio. Libérame, Señor. Libérame de la tristeza y de la desconfianza. Libérame, Señor. Libérame de la hipocresía y del orgullo. Libérame, Señor. Libérame de lo establecido que pacta con la injusticia. Libérame, Señor. Libérame, sí, Señor, de todo lo que es negativo, de todo lo que oscurece tu presencia, de todo lo que es pecado, de todo lo que obstaculiza tu imagen en mí. Libérame, Señor. Libérame, sí, Señor, de todo esto que nos impide ser más humanos, más fraternos y más cristianos. Libérame, Señor. Ahora respondemos, Señor, sáname. Señor Jesús, cura las heridas que yo mismo he causado por falta de perdón y de comprensión por parte de mis hermanos. Señor, sáname. Purifica mi alma de manera que pueda sentir que no tengo ningún resentimiento contra ninguna persona, ni en contra de lugares, ni de acontecimientos, ni en contra de mí mismo, ni en contra de ti. Señor, sáname. Colma mi ser con tu amor divino para deshacer las murallas del orgullo del egoísmo. Señor, sáname. Enséñame a amarte a ti y a los demás como nunca he amado. Señor, sáname. Transforma mi vida cotidiana en rayos de luz de tu amor para encender todos los corazones que los rayos compasivos de tu amor. Señor, sáname. Te lo pido, inunda con tu luz, lléname con tu amor y cólmame con tu paz. Señor, sáname. Señor, en esta tarde te encomendamos a Mauricio Hernández y a su familia para que tú, Señor, tomes todas sus necesidades, todos sus problemas, Señor. Señor, en estos momentos los reclamamos para ti, Señor, los bendecimos, Señor, con toda clase de bienes espirituales, corporales y económicos. Bendícelos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Regresamos enseguida. El tiempo ha llegado y la iglesia se cae y faltan tus manos para continuar. Tu sangre y tu esfuerzo te pide tu Madre y yo angustiado. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of América, número de cuenta 32513-788447. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdanos a evangelizar. Sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Radio Tom Coinonía. ¿Ya donaste? Si ya lo hiciste, entra a nuestra página de Facebook y díselo a los demás. Públicalo con el hashtag YoSoyNosotros, nosotros somos Coinonía. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Participa en las redes sociales y diles a otros que lo hagan. Todos somos Coinonía. Y todos pulgar arriba. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Coinonía Media, domingos 4 de la tarde, TJCatólico.com Las parábolas de Jesús. En el nombre del cielo, reconstruye mi iglesia. En el nombre del cielo, reconstruye mi hogar. Si la iglesia se cae, tú la sostendrás. Si la iglesia se cae, tú lo impedirás. No, no ignores los hechos, la iglesia se cae, donde no hay amor. Donde los hombres andan sin Cristo Jesús en su corazón. Mis hermanos, seguimos aquí buscando cómo solucionar este problema. Chiquito o grande, para nosotros, hermanos, en Dios es pequeño. Porque sabemos, hermanos, que Dios todo lo puede. Por eso estamos tocando la puerta de tu corazón, pidiéndote tu ayuda. Dice Malaquías 3.10, trae todos los diezmos y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dios de los ejércitos dice, y nos abrirá las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, está por demás decirte que si un peso das, el Señor te lo regresa. Y no con un peso, con más. Por eso, mis hermanos, seguimos tocando esa puerta de tu corazón, pidiéndote tu ayuda. Vamos a pedirle al hermano Miguel que nuevamente les dé esos números para que ustedes acudan, hermanos, a depositar lo que tú puedas. Y también es muy importante que nos llames. Estamos haciendo oración por tus necesidades, no sabemos cuáles son, pero si tú nos llamas y nos dices cuáles son tus necesidades o cuáles son tus enfermedades, pues ya directamente vamos a orar por estas intenciones. Adelante. Ok, pues el teléfono de aquí de cabina es el 608-3652. Para que nos llames y nos digas con cuánto te comprometes a apoyarnos cada mensualidad, ya sean 10 dólares, 20 dólares, 15 dólares, 30 dólares, 100 pesos, 200 pesos por mes. Esperamos que nos llames, que nos llames aquí, el teléfono en cabina 608-3652 y nos digas, hey, yo soy Álvaro, yo soy Miguel, yo soy Carmen, yo me comprometo cada mes a estar depositando en la cuenta 30 dólares, 20 dólares. Hermano, necesitamos de tu aportación, necesitamos de tu apoyo para que estos medios de comunicación sigan su rumbo. Amén. Mucha gente ha tenido ese encuentro personal a través de estos medios de comunicación. Ahí tenemos a Cristi Valle, que también llegó por medios de comunicación, Antonio Macías, el jovenazo este, y varios hermanos que también han llegado aquí a la comunidad. Y no solamente a la comunidad, a lo mejor no pueden venir a la comunidad, pero están atentos a la programación y tienen ese encuentro con el Señor. Se pueden orar, hay rosarios dirigidos por las madres discípulas. De verdad que es una programación muy, muy buena, muy buena, buenísima, buenísima. Este es el número de banco aquí en el OXO. Es 4766-8403-22-18-3992. Para que vayas y deposites tu aportación. Ok, ahorita dices, ok, yo pues ya, ya en estos momentos o mañana puedo depositarles 50, 100 pesos. Adelante, hermano, ve y depósitalos. Y ya para el próximo mes, dices tú, pues yo me voy a comprometer para darles cada mensualidad, tanta cantidad. Y con esa cantidad, hermano, vas a aportar un granito de arena para que este proyecto siga su rumbo. Y ese compromiso tú lo vas a hacer con Dios. No lo vas a hacer con Miguel o con Belén. Lo vas a hacer tú directamente con Dios. Ahí, con Dios. Dile, Señor, yo me comprometo a dar esta cantidad por mes para que esos medios de evangelización, para que me sigas dando esa palabra de aliento, esa palabra de sabiduría a través de Coinonia Radio. Yo te invito, yo te invito a que vayas al OXO y deposites tu aportación al número de cuenta 4766-8403-22-18-3992. Y también desde Estados Unidos a Banco of America para que también desde allá nos deposites lo que el Señor ponga en tu corazón. 50 dólares, 100 dólares, no sé, tú sabes cuáles son tus posibilidades, tú sabes con cuánto puedes apoyarnos. Esta radio es de ustedes, hermanos. Nosotros solamente somos los portadores de Dios, pero en realidad esto es tuyo. Con la aportación que tú haces es como se solventa todo esto. Nosotros solos no podríamos hacer esto. Así que tú lo haces posible. ¿Amén? Amén. Entonces, el número de cuenta de Banco of America, hermana Belén, ¿ya me quiere cortar la viada? No, no, es que ya creí que lo habías dado. Ok. Es 32-5013-788-447. Para que hagas tu aportación. Y nuevamente te lo vuelvo a decir. El número es 32-5013-788-447. Y te doy el teléfono aquí de cabina. 608-3652. Háblanos. Y di con cuánto puedes apoyarnos. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, también quiero comentarte que cuando nosotros estamos acudiendo a ti para pedirte tu ayuda, también, como te hemos dicho, queremos también que nos ayudes a orar. Porque hay hermanos, y nos hemos encontrado hermanos también que dicen, es que yo quisiera ayudar, pero no tengo, pero no puedo. Hermanos, todo se puede. Nos han enseñado que todo se puede lograr con la ayuda de Dios. Por eso, hermano, hermana, si tú estás enferma, si tú estás enfermo, postrado allí en una cama, y tú dijeras, ay, pues yo quisiera apoyarlos. Bueno, ofrece tus enfermedades, ofrece tu sufrimiento, ofrece tus problemas por radiocononía. Y de esta manera, mis hermanos, estamos ofrendando a Dios para pedirle, para suplicarle que sea Él quien provea. Con tus oraciones y las nuestras, hermanos, vamos a alcanzar muchas cosas. Pues bien, mis hermanos, vamos a seguir en oración. Vamos a seguir en oración. Vamos a escuchar un cantito, ¿verdad? Y vamos después a entrar en esa oración, ¿verdad? Que necesitamos, necesitamos todos de esa oración. Adelante, Miguel. Te doy mi corazón Te entrego lo que soy Toma mi vida Hoy, Señor Toma mi vida Oh, mi Dios Toma mi vida Hoy, Señor Mi Señor Toma mi vida Hoy, Señor Toma mi vida Toma mi vida Oh, mi Dios Toma mi vida Hoy, Señor Mi Señor Mi Señor Él me levantará 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 Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Gracias, Señor. Sabemos que Tú nos levantas, que Tú nos restauras, Señor, que Tú nos quieres sanos, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde ponemos en tus manos a Humberto Barajas. Él dice que donará de antemano, hermano Humberto, sabemos que el Señor te va a bendecir. También pide por sus hijos y Alfredo y Ángel y también por la familia Martínez Esquivel y la familia Solís Saldívar y también la familia de Magdaleno. Las ponemos en manos del Señor. El Señor conoce todas tus necesidades, todos tus problemas y hoy nos unimos a Ti para poner, en este caso, las intenciones en manos del Señor. Regresamos enseguida.